Oh sumo bien, oh gloria inestimable, bien empleado y justo atrevimiento, amor es Dios, en fin la prueba siento en lo que quieres ser comunicable. Oh fortuna inconstante, ahora estable en la inquietud del mismo pensamiento, si fueses en mis bienes firmamento, fábula ha sido el nombre demudable. Oh amor, perdone tu real decoro las dulces quejas, las infamias dichas a tu grandeza, que desde hoy adoro, prometa el eco a mis desdichas dichas, que como se quilata en cobre el oro, se conoce el amor en las desdichas.